Los delincuentes ya encontraron el lugar perfecto para hacer de las suyas y dejar abandonadas a sus víctimas. En lo que va de este mes, se han localizado los restos de ocho cuerpos humanos en las inmediaciones del río Laja, principalmente en el tramo que cruza por la ciudad de Celaya. Esta ocasión pasó exactamente lo mismo. Fue localizado otro cuerpo ejecutado en considerable estado de descomposición. Pero ahora, en la parte del río ubicada en este vecino municipio de Salamanca, el hallazgo se dio cuando personas que transitaban por el puente que está ubicado en la calle Cazadora, se percataron de algo inusual entre las aguas. La intriga los hizo acercarse y al momento de su llegada, se percataron que era el cuerpo de un hombre asesinado, en un considerable estado de putrefacción. Incluso, la cara la tenía llena de gusanos. De manera inmediata, le dieron aviso a las autoridades, mediante la central de emergencias 911, a la llamada de auxilio. Atendieron elementos de la policía municipal, en primera instancia, y paramédicos de la Cruz Roja, quienes a su llegada se percataron que efectivamente se trataba de los restos de un hombre. Cabe mencionar que la víctima aún se encontraba con las manos atadas. Los elementos policíacos acordonaron la zona para iniciar con las tareas de investigación y, con ello, evitar la zona pudiera estar contaminada. Arribaron también peritos de la Fiscalía, agentes de investigación criminal y ministeriales mismos que autorizaron al Servicio Médico Forense retirar el cuerpo del oxiso y lo llevaran hasta la morgue, donde se le realizarían las pruebas de genética y determinar el motivo de su fallecimiento.